Aleluya Y a mí no me detiene nadie Diga a mí tampoco Y a mí no me detiene nadie Porque yo tengo el Dios más grande ¿Cuántos tienen el Dios más grande? Aleluya, el Dios de Abraham, de Israel y de Jacob Con Él no nos detiene nadie Nadie puede detener un hijo de Dios Nadie puede detener un hijo de Dios Todo aquel que ven y nos quiera Con Jesucristo se tienen que enfrentar Voy a ver cuántos se identifican conmigo en esta noche Yo soy un conquistador ¿Dónde están esos conquistadores? Tengo raza de campeón Si Cristo me empoderó Pa' ser más que vencedor Y a mí no te detiene nadie Alabalo, 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 alabalo Alabalo que Él vive, alabalo que Él vive A usted no lo detiene nadie Porque tenemos el Dios más grande Con Él no nos detiene A ver, levante sus manos y me voy a decir aguacero Para que le manden un mensaje A los que están en las redes Porque hay hermanos que medio caen un aguacerito Y ya no van a la iglesia Les da una tosecita y no van a la iglesia Les da una fiebrecita y no van a la iglesia Pero mire, aquí en el trébol Hay una iglesia que ama Que ha entendido Que si truena los truenos son de Jehová Que si llueve la lluvia es de Jehová Que al Señor se le adora cualquiera que sea la situación Dagoberto el Negrito Osorio Adorando a Jesucristo Con aguacero Mis hermanos son carnales Son poderosas en Dios Para de tu fortaleza En el tiempo del Señor Y nadie puede detener un hijo de Dios Nadie puede detener un hijo de Dios Todo aquel que ven y nos quiera Con Jesucristo se tiene que enfrentar Yo soy un conquistador Jamás doy un paso atrás Mi meta es estar con Él Por toda la eternidad Y a ti no te detiene nadie mujer ¿Dónde están esas mujeres valientes? Que dicen voy para adelante con mi Cristo Y los hermanos valientes Y los pastores valientes A ti no te detiene nadie ¿Por qué tenemos el Dios más grande? Con Él no nos detiene nadie Y aunque vengan los ensen Aunque vengan los ensen Los tobias y los zambalán Nadie podrá detener Lo que en mi base es Jehová Lo que ya determinó Pa' mi vida eso será Y aunque pase lo que pase Sé que se cumplirá Y a mí no me detiene nadie Y a mí no me detiene nadie A la iglesia del trébol no la detiene nadie Y a la del banco no la detiene nadie A la de Aguestrada no la detiene nadie A los cristianos evangélicos de toda la tierra No los detiene nadie Y aunque vengan los ensen Los tobias y los zambalán Nadie podrá detener Díganlo que en mi base es Jehová Yo quiero enviarle en este momento Un mensaje a toda la iglesia de Colombia Y de todo el mundo El apóstol Pablo dijo Nosotros somos De los que no retrocedemos Sino de los que avanzamos Para preservación de vuestras almas Tienes que seguir iglesia Avanzando porque el Rey de Reyes Ya viene por nosotros Un poquito más y veremos su gloria Un poquito más Y los dolores de parto se pasarán Un poquito más Y veremos su rostro en las nubes Y recibiéndonos y encontrándonos Con Él en las nubes Aleluya Para permanecer con Él para siempre Iglesia que la crisis mundial Por coronavirus no te detenga Que no te enfríe Que no te entorpezca Que no haya nada Que te quite la mirada en Jesús Aleluya Nadie nos podrá detener Porque nosotros no somos nosotros Es Cristo en nosotros Y si Cristo vive en nosotros A Cristo no lo detiene nadie Y si a Cristo no lo detiene nadie A sus hijos tampoco Porque Él pelea por nosotros Él nos cuida Él nos guarda Él nos ha dado promesas Fiel y verdadero Son todos los dichos de su boca Aleluya Y aunque vengan los exen Los tobias y los zambalas Nadie podrá detener Diga Lo que en mi base Jehová Lo que ya Él determinó Pa' mi vida eso será Y aunque pase lo que pase Aunque venga lo que venga Sé que se cumplirá Aplauda el Cristo de poder Ahora vamos a cantar Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Seguir adorando a Dios